Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traigo el video de limpieza de quitar toda la decoración que gracias a Dios ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo. Estamos en el 2020, gracias a Dios otro año más. Y por eso quise empezar también con este video de limpieza para sacar las malas vibras, para que este año entren las buenas vibras, entren las bendiciones. Y espero que les guste. Ah, y para los que no me conocen, yo soy Rubi López, que siempre se me olvida decir mi nombre. Pero mi nombre es Rubi López y en este canal hacemos videos de limpieza, hacemos videos de decoración, hacemos vlogs, hacemos videos de remodelación también. Estuvimos remodelando esta trailer y todavía nos faltan hacer unas cositas más. Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que me ayudes regalándome un like si te gusta. Diosito me los bendiga y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Muy buenos días mis chicas, espero que estén muy bien. Les traigo este video de motivación y como pueden ver apenas quité la poquita decoración que puse navideña. La verdad no quería quitar el arbolito porque a mí me encanta prender el arbolito en las noches, me encanta la navidad, me encantan esos colores. Pero desafortunadamente pues lo tenemos que quitar. Chicas quiero enseñarles este desorden de cables que se ve ahí. Quería enseñarles un poquito porque mi esposo compró unas cámaras ya que han estado pasando cosas raritas en donde vivimos. Así que decidimos comprar esta cámara. No sé si alguien quizás está por comprar alguna cámara y quiere saber la reseña de esto. A mí en lo personal me gustó mucho porque es de buena calidad. Y vienen cuatro pero si gustan, si gusta alguien más adelante podemos enseñarla mejor. Bueno y lo que hice fue ir quitando todas las cositas que son de la temporada navideña. La decoración como pueden ver la guardo siempre en estos recipientes grandes. Quería enseñarles una de estas cositas que hice para decorar. La verdad todo fue a última hora. Y como el arbolito lo puse casi a última hora entonces ya no quise ir a comprar decoración así como que ya hecha. Sino que improvise y le puse ahí unas esferitas ahí como pueden ver. Y después me pasé al arbolito pues obviamente empecé a quitar todas las esferitas y todo, todo lo guardé incluyendo las cintas decorativas. También quité la decoración, la poquita decoración que tenía de la cocina. Algunas cositas la verdad no decoré así como que ¡Uy! Mucho. Chicas cuéntenme en los comentarios si ustedes ya quitaron su arbolito o se esperaron al día de reyes. Porque la verdad normalmente para poner el arbolito todos ayudan pero a la hora de quitar pues como que uno solito lo tiene que quitar. Nadie quiere ayudar. No sé así a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa. Aprovechando también quiero agradecer a cada uno de ustedes que estuvo siempre ahí cuando subió un video nuevo el año pasado, 2019. Gracias a los que se han suscrito recientemente. Gracias a los que ya tienen tiempo suscritos. Gracias si eres nueva y llegaste aquí de casualidad. Te invito a que te suscribas también. Ya que este año si Dios me lo permite estaré subiendo más videos interesantes. Así que te invito a suscribir en el botoncito rojo de abajo que dice suscribir. Acuérdense que es totalmente gratis. Bueno y como pueden ver ahí continué doblando unas cobijitas que utilizamos cuando estamos ahí. A ver si más adelante puedo comprar como un forro para el sillón para que no se ensucien. Voy a buscar a ver si encuentro. Después de quitar la decoración lo que hice fue limpiar el mueble donde está la televisión. Lo hice con una toallita húmeda. Con la toallita húmeda pues obviamente retire todo el polvo y todo porque desde que había puesto decoración navideña no había podido limpiar así bien bien a fondo. Al sillón le di una sacudidita ya que no estaba sucio porque como podían ver ahí teníamos las cobijitas. Después de sacudir el sillón me puse a aspirar. Yo me dedico solo a aspirar la alfombra primeramente y ya después aspiro el piso. Como puedes ver le paso la aspiradora a la alfombra de diferentes formas para tratar de sacar el polvo lo más que se pueda, toda la basurita que se pueda. Después de la asada me voy a la cocina y lo primero que hago es limpiar la isla, poner todas las cosas en su lugar, la basura y todo. Después de limpiar la isla lo que hago es lavar todos los trastes que hayan. En esta ocasión no tenía demasiados trastes pero a veces tengo demasiados. Cuando los trastes ya están limpios ya puedo limpiar con más libertad, me pongo a limpiar la estufa, el resto de la encimera. También limpio el refri por la parte de afuera cuando lo necesita. Bueno que realmente casi siempre lo necesita porque siempre tiene huellas de cuando se abre el refrigerador. Igual los gabinetes cuando están un poco sucios también les paso el trapo húmedo. Y como pueden ver ahí las repisitas también limpie. Por último aspiro y después trapeo. Yo trapeo con unas toallitas húmedas que son de la marca Gain. La verdad que huelen muy rico, que dejan la sensación de una casa limpia. Como cuando lavas tu ropa y huele a puro suavitel. Chicas, estas son unas de las cositas que puse para decorar. La verdad esto es lo que ya tenía. No sé si más adelante voy a estar cambiando más la decoración. Como por ejemplo ahí tampoco quiero así como que saturar mucho en el mueble de la televisión. Solo quiero poner algunas cositas. A lo mejor más adelante voy a estar consiguiendo otras. Pero por lo pronto voy a estar utilizando esto que tenía en casita. Chicas, quiero aprovechar para comentarles que si Dios me lo permite para el próximo video les voy a estar trayendo el móvil home tour. No sé si se pronuncia así. Pero va a ser algo muy padre porque vamos a estar haciendo una colaboración. Que vamos a estar enseñando tres móviles home. O sea, tres trailers, yo les digo trailer. Para que puedan agarrar ideas. Las tres son totalmente diferentes. Así que va a estar muy padre este video. Así que no se lo pierdan por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto sería todo. Aquí les enseño un poquito de cómo quedó al final. Ya quedó limpiecito y quedó con un poquito de decoración. Se ve más relajado el lugar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó recuerden que me ayudan regalándome un like. Si es la primera vez que necesitas el canal y no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Ya que como les digo vienen videos muy interesantes. Así que yo me despido. Dios y todo me las bendiga. Que tengan un bendecido día. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!